Hola gente, ¿cómo están? Un gran abrazo, un gran saludo a todos nuestros colegas músicos, a nuestros seguidores de la página. Y aquí nuevamente mostrando los trabajos terminados en nuestro taller, en este caso con este acordeón, instrumento que pertenece al amigo Lucio, al cual envío un gran abrazo. Levantamos este acordeón, le fabricamos un fuelle nuevo, le hicimos una afinación completa, también le colocamos correas, correas del bajo, sujeta fuelle, también el botón de la válvula de aire faltante y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. ¡Gracias!